pues estamos ya aquí transmitiendo en vivo ahora sí vamos a ver si esta contienda que la vez pasada se quedó a medias con el gran pero hoy se puede dar a todos los que nos empiezan a acompañar mucho gusto en saludarlos en verlos y estamos por aquí la verdad es que estaba platicando con tero y estábamos los dos muy frustrados de que la vez pasada no pudimos platicar sobre esto sobre todo lo bien que nos fue el primer live este la verdad gracias a ustedes llegamos a muchísima gente el conteo final por más de 70 mil personas que vieron en el primer live que nos echamos este buen tero y yo y en esta ocasión pues habíamos platicado en esa vez que valdría la pena hoy hablar un poco más de criaturas de monstruos de estos seres de fantasía que hay tanto las mitologías nórdicas vikingas y aquí en las prehispánicas entonces pues no quiero darle más rodeos a los que se van incorporando muchas gracias que se están metiendo aquí al live les prometemos que va a ser una gran charla recuerden que entre más le pongan corazones reacciones hasta las feas no si quieran todo hace que el algoritmo empiece a decir bueno es interesante y más gente pueda vernos así que aparte rompamos el récord la vez pasada llegamos a 70 mil personas al final de un tiempo de una semana en el que medimos así que ahora pues rompamos ese récord y eso puede ser gracias a ustedes entonces pues aquí estamos gracias a algunos comentarios buenas noches hola a todos gusto que estén por aquí algunos me acompañaron en tiktok hace un momento así que bien no le demos más vueltas vueltas y traigamos a esta arena de combate al gran tero listos para el ataque vikinga hola Ramón qué onda tero cómo estás qué gusto tenerte oye qué frustración la vez pasada que no pudimos echarnos el tet a tet se me hace que se me hace que el crack en se comió los cables pero este algo pasó raro se me hace que el crack en llegó y mordió algo los aluces de este lado portaron o algo entonces pero gusto tenerte pero como siempre a todos los que no conocen a tero porque estamos transmitiendo desde mi canal pero es un colega un escritor un gran amigo él es finlandés con alma ya mexicana desde todo el tiempo que ha estado por acá pero hoy le toca su papel de vikingo no decirles que cuando conocí a tero por primera vez físicamente estamos en la fil de guadalajara y yo veo un pelado así gigantesco que agarre me dice ramón cómo estás yo en la madre que hice oye les debo decir yo miro 85 o sea vaya no soy chaparrito por este hombre así así hay que sentarse así para el engaño de los de los vídeos así de los charlas vídeos es increíble porque yo hablaba con gente que parece estar sentados así y luego los conoces y miden unos 50 así pero así pero pero vamos a entrarle a esto yo creo que la vez pasada nos quedamos una grata grata impresión sabor de boca de lo que hicimos la vez pasada de platicar de estas dos mitologías estaremos también viendo los comentarios de la gente que está con nosotros que está aquí que nos mandan saludos hay gente ya conectada de torreón gente de eeuu de Illinois estoy viendo muchos por aquí pero quisiera pero iniciar esta conversación si así te parece pues hablando un poco de tu experiencia con con estos monstruos vikingos a ver yo quiero empezar por esto porque es algo que va a ser interesante que tanto los niños en los países escandinavos en finlandia en dinamarca en noruega en suecia y temen o hablan se cuentan cómo es ese tema ya te parece empezar así pero lo hablamos de los dos y le entramos duro me encanta y fíjate es buena pregunta y la respuesta te va a sorprender porque realmente conocemos mucho de la mitología es decir no son monstruos que te asustan y tienes que temerle sino son los duendes y los elfos y las cosas que te ayudan entonces es mucho más eso por ejemplo en un bosque oscuro en general en el mundo es algo terrorífico es como un símbolo de algo terrorífico pero para un finlandés el bosque oscuro nocturno es el lugar donde te vas a resguardar es tu amigo y esa desde ese punto de vista vas a vas a comprender que somos digo somos pensamos muy diferente entonces tenemos cosas de niño como pues los duendes de santa claus para empezar y están los duendes por ejemplo cada sauna que sauna es un invento finlandés para los que no lo sabía yo no lo sabía sauna y es cuando dices sauna estás hablando finlandés es la única palabra que hemos exportado al mundo y las en las en cada sauna vive un duende y es el protector del sauna el espíritu del sauna entonces creemos en ese tipo de cosas pero la gran mayoría son positivos no nos asustan como el de este y el monstruo y el y el gigante te viene a venir eso no es común y no le tememos al bosque no le tememos a la naturaleza la naturaleza es nuestro aliado y amigo y esto es algo que que es valioso aprender porque deberíamos tenerlo a nivel mundial que tengamos una relación de amigos con la naturaleza oye pero fíjate que interesante porque al final de cuentas te debo decir que de este lado no es así los seres fantásticos en general no todos y justo platicábamos eso hace un momento en un tiktok que estábamos platicando hace un momento sobre sobre flor negra conoces mi libro este fíjate que aquí de este lado si cambia creo que nosotros por nuestra herencia prehispánica y además por este mestizaje que hubo con los españoles fíjate que los seres fantásticos los duendes por ejemplo hablando de los alushes y los chaneques o otro tipo de seres que tienden más al terror tienden más al susto no incluso el coco no famoso famoso el coco no que no sabemos muy bien de dónde viene se cree que es una que es más africano de hecho pero bueno llega también a méxico y los que son prehispánicos hay una fuerte tendencia hacia estos seres que nos asustan aunque sí hay seres que nos ayudan de hecho casi todos tienen esta dualidad casi todos no todos si las leyendas e historias de criaturas generalmente son de ese niño hablando con algo que no vemos ese niño riéndose solo de algo y esas risitas que hay alrededor y que hacen esta situación más más terrorífica macabro más macabro es muy curioso es muy curioso esa diferenciación de por qué viene y hay que ir muy atrás para entender si es es control de población de ese propósito no de asustar a los niños porque entiendo que asustemos a los adultos y el que no esté asustado con el cambio climático y otros temas pues muy mal pero pero para que un niño le inculcas miedos o sea eso es algo que yo nunca he entendido y si yo viví en méxico de niño también hiciera mucho de cuidado con la oscuridad y hay un coco y el monstruo y la llorona y siempre había algo que tenía que asustarte y yo siempre decía nadie me quiere ayudar nadie me va a llevar a casas a ningún monstruo en las sombras me ayuda cuando me pierdo no los hay o sea si es a mí me parece la reflexión fantástica porque vas al fondo del mito o sea los mitos siempre son creados por algo y hay siempre un tipo de enseñanza detrás del mito si bien es cierto que muchos mitos tienen un tema de control del temor a dios hay que entender que de este lado tero cuando llega la religión cristiana católica acá es una religión que está basada un poco en el temor no el obvio 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 en las amenazas y no te portas bien te vas a ir un lugar al infierno al lugar malo y tiene una razón de ser eso tiene razón de convención social o sea no lo veamos desde lado de vista sólo el malo el terrible no hay esta razón de ser pero en el mundo prehispánico era una situación similar o sea si había esta comunión más cercana con lo natural no con es este gran crisol digamos de de deidades no cuando hablo con los muy puristas del mundo prehispánico es que no había dioses porque no había dioses de a ver pero dioses como tal etimológicamente no pero deidades o seres supremos había y un chingo o sea que hay por dios pero bueno hablando de lo que es tiene que ver por un tema yo creo de cómo fuimos formados y por eso somos un país que generamos mucha leyenda en términos de terror si yo hago un análisis de los seres fantásticos los criaturas y monstruos que hay de este lado la gran mayoría son son terroríficos la gran mayoría no todos que bueno porque por eso es de eso vives mi estimado de eso vives dicen y mira lo curioso ya para un poquito ligando esta conversión a lo a lo a lo nórdico y lo vikingo es para mí lo más una de las cosas más interesantes de la mitología vikinga y la tradicional es que todos los monstruos de esa esa mitología son las que se conocen a nivel mundial hoy son popularizados en todos los lugares y adaptados a su cultura local pero la gran mayoría de ellos vienen de allá vienen de allá y está interesantísimo porque la vez pasada bueno estuve preparándome un poco para para encontrar sobre todo similitudes entre los diferentes monstruos y demás yo me llevé sorpresas tremendas que no sabía que el origen de cierto hablaste del kraken hace un momento de entrada en mi concepción yo creo que el kraken era griego no y no es griego es vikingo increíble cosas que no sabemos pero que creo que también por la propia forma en que creció el pueblo vikingo y se expandió el pueblo vikingo fue llevando también su cultura sus mitos fue compartiendo y además que yo creo que tuvieron grandísimos pensadores no imaginadores por todo lo que lo que hay es es bastísimo lo que hay y yo creo que la clave ahí empezando a mencionar el primer ser increíble de la saga vikinga pues son los norns los norns que son los dueños de tu destino y a mí lo que más me impresiona de los norns es que había cero dudas o sea los vikingos creían que la vida ya estaba preterminado y tu destino era la que era no lo podías cambiar y los norns lo controlaba y nadie nunca los cuestionó es decir los norns eran incuestionables es como que pues así es y así es y se acabó pero eso es muy impresionante para una cultura como dices que descubría que navegaba que era muy muy curioso y paradójicamente aceptaban su destino y se acabó pero fíjate que interesante porque hay esas dos concepciones también o sea yo cuando hablo de 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 del méxico prehispánico hay un tema que es muy interesante pero de lo que sucede en méxico y tú lo seguramente lo has visto a lo largo de los años que has estado por aquí que la cultura mexicana entre los de creación no se quedó estancada que sea como la griega por ejemplo que creó una mitología y pum ahí se quedó o sea se quedó grabada en piedra y no hay más y nosotros hemos creado una cultura viva que ha incorporado a lo largo de los últimos años nuevas figuras incluso algunas sumamente recientes como el caso de los alebrijes por ejemplo que es algo bellísimo y que detrás de de una artesanía ya se creó un mito un ser y demás no que 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 está ahí el charro negro por ejemplo no que es otro muy temido que están muy relacionado al tema del del diablo semita no de este demonio semita pero es una es es un ser nuevo y nosotros la predestinación no estaba tan clara como tal si bien había el tema de los tonalis que hay gente que es muy experta en eso y que te te ponía en una en un camino por decirlo así siempre había el tema de un dios por ejemplo con que hoy no estamos hablando de dioses lo hablamos la vez pasada de un dios tezcatlipoca muy muy en particular que es un gran tentador que éste te hace dudar de las cosas y pone a prueba y te hace salirte del camino es correcto es correcto así es y es súper interesante y ahí sí tenemos un tema de encuentro de choque que no son iguales no no son iguales y fíjate que la comparación a ese dios creo que en la en la saga escandinava yo creo que serían los huldras los huldras eran descritos como hermosas mujeres que vivían en el bosque que tenían digo todo mujer hermosa pero tenían cola de vaca cola de vaca cola de vaca y y lo que hacían es si vas al bosque pues te seducían y y luego si les caíste bien te encerraba en una jaula y te traían de amante trabajador compañía o comida pero a los hombres los agarraban pero eran como tentadores entonces si tú caías en la tentación pues tendrás un castigo no entonces era como consecuencia de tus acciones y la única forma de salirte de ahí era si les veías la cola si les puedo ver la cola y la cola de me refiero la cola de de vaca oye un mexicano ahí hubiera salido así ver colas vámonos para allá pero eso es muy similar lo que dices como alguien que te tienta de tu camino te quiere llevar a otro camino entonces primer para el paralelo pero fíjate que estoy hablando por ejemplo de mujeres hermosas me gusta mucho porque en el en el tema de 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 la mujer o del espíritu vengador no de este hombre por ejemplo mucho el tema de la infidelidad de este lado hay varios seres y si bien ninguno como las julbras ninguno no no así pero hablando de este elemento animal en una mujer está la ciguanaba que que es esta mujer con con cabeza de caballo que 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 de hecho es una mujer muy bella y se transforma en esta mujer pero es más un tema de escarnio es más un tema de 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 castigo en el sureste está el Ixtabay por ejemplo que es muy conocida una mujer hermosa que se aparece al lado de las ceibas este árbol sagrado para los mayas que yo cuando empecé a investigar sobre el mito decía bueno cómo es posible que el espectro quizá más conocido de los mayas de Ixtabay se aparezca al lado del árbol sagrado es un tema de sacrilegio que es esto no y resulta que no resulta investigando un poco más que el Ixtabay se aparece al lado de las ceibas porque cerca de las ceibas crece una cactácea que se llama zucam que que es un una cactácea larga digamos llena de espinas y queda flores flores hermosas pero que tienen un aroma pestilente terrible entonces se asocian más con el lado negativo y el Ixtabay al igual que lo que decías de las juldras esta sí no tiene partes animales visibles sino es muy hermosa tiene un perfume como de mil flores y hace que el hombre que paréntesis no generalmente va borracho y es infiel este cae en el en los brazos del Ixtabay y empiezan a tener esta pasión no que se convierte en una pasión infernal porque el hombre de pronto de esta mujer exultante que tiene entre sus brazos ve que tiene de pronto a un ser lleno de pelambres y de colmillos y que lo está devorando vivo no entonces lo que sí oye y lo que me llamó mucho la atención de eso hablando de justo de cuáles son en qué tiempo se crearon pero si alguien digo había una 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 leyenda un ser que tenía cara de caballo o cabeza de caballo pues debe ser creado después de 1500 porque no había caballos antes no no había caballos y yo no tengo referencia de la ciguanaba antes o sea que o sea decir este mito evolucionó de este no no lo tengo del Ixtabay sí es un mito maya no pero de de esta en particular de la ciguanaba no pero por usted decía que hay es quizá este sincretismo que se da entre las creencias españolas que ya vienen influenciadas de las vikingas de las celtas de las romanas de las griegas de las egipcias vienen ya con una gran influencia llegan en méxico y encuentran tierra fértil o sea la imaginación de los que somos aquí que nos conoce perfecto somos muy imaginativos pues oye no dicen somos chispita y nos pones diezca no pues dicen que oye el indio es bailador y le das maracas pues oye oye así es no no oye y fíjate ahorita que lo que dice caballo yo quiero hacer un puente a uno de los personajes favoritos para la mitología vikinga que es Sleipnir el caballo de Odín el famoso caballo de Odín que tiene digo tiene ocho piernas ocho piernas ocho piernas para una pierna en cada mundo y puede volar y puede nadar y puede correr sobre agua y puede ir al mundo de los muertos pero lo que más loco es de ese caballo es que si no lo sabía la madre de ese caballo es lo exacto yo la madre de ese caballo es lo que porque lo que en un engaño se transformó en un caballo para acostarse con el stallion este mag y mágico y tuvieron una cría y ese es el caballo oye pero si eso eso sí me parece una locura porque o sea el tema transgénero no tan hablado tan sonado oye oye perdón pinches vikingos siempre siempre marcando tendencia imagínate hace miles de años ya no era ningún tema trans lo que quieras y neta no era un problema o sea los vikingos eran muy abiertos a eso tú te identificaste como algo así te trataba cada uno a lo suyo sí 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 ese tema otra vez creo creo que viene por por otras situaciones no en nuestro caso también en el en el tema prehispánico si hay si hay fíjate ciertos temas o sea si había algunas sociedades que no tenían tema con el con el hecho de por ejemplo la homosexualidad y en otros no en otras sumamente penados o sea aquí sí hubo esas divisiones no pero fíjate cuando yo estaba leyendo te soy franco yo soy bastante fan de la mitología nórdica me parece una de las grandes mitologías del mundo y sí cuando leía sobre este caballo que aparte monta no cualquiera o sea lo monta el jefe o sea por si lo prestó para una batalla pero o sea pero lo monta el jefe el jefe el jefe y es para la última de las batallas supuestamente pero es de papá yo dije de ocho patas pero cuando veo que su mamá es lo que no quiere se equivocaron no 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 aquí hubo un error no no es lo que es hombre no puede ser mi lo que mi lo que de marvel no puede ser así muy padre en el show no no me hagan eso mi tom hiddleston por favor pero exacto oye me encanta eso y hay tantos personajes en la saga vikinga que son como que confusos y digo y digo como que nadie necesita definir a de quién lado están si son buenos o malos hay esta dualidad como bien mencionaste en el principio ramón que se permite y es es como abrazado la dualidad y eso para mí es increíble me encanta eso de que se permite ver cualquier lado y todos pueden ser ambas cosas por ejemplo los los elfos elfos a ver otra cosa a ver antes otra cosa que me voló la cabeza yo juraba que los elfos eran celtas juraba juraba a ver llegó momentos en que mis conferencias de mitología comparada que sabes que las doy fuera de méxico en estados unidos en españa en diferentes ahí está ramón diciendo babosadas pues yo juraba que los elfos eran celtas los elfos vienen también de escandinavia y los elfos tradicionalmente eran de dos lados eran los elfos blancos y los elfos oscuros blanco más brillante que el sol el oscuro ni lo podías ver porque era tan negro y también la misma dualidad de que y los elfos les importaba un pepino las cosas de los humanos sólo aparecían de vez en cuando a veces curaban algo a veces inyectaban veneno al pueblo para matarlos les valía madre de estaban arriba de todo moraleja estaban arriba todos los juzgamientos humanos y les valía madre pero vienen de ahí los elfos es es bien curioso increíble no porque porque además fíjate que yo creo que nosotros conocemos a los elfos y quizá de ahí vienen muchas confusiones para muchos de nosotros que los empezamos a conocer con la literatura jordet tolken y más adelante con toda la fantasía pero si cuando cuando yo ya averiguo un poco más sobre eso de los elfos brillantes blancos o los oscuros y de estos bosques y demás y esto que decías no que eran irreductibles no o sea otro tema en nada de de estos elfos de orejas puntiagudas que vemos que son casi casi como como guardianes de la naturaleza que fue creándose ese mito después es cierto tolken fue un gran investigador de mitología nórdica gran investigador como lo es neil gaiman como fueron otros grandes este escritores que hacen esto y yo fíjate cuando encuentro este tema de los elfos que en lo particular siempre me han parecido fascinantes en 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 su evolución no como el tema de los vampiros ahora te voy a platicar un tema de vampiros me quedé pensando bueno qué ser pudo haberse creado de este lado que tuviera esas características que me dijiste ahorita fíjate que si hay uno los balames los balames en la mitología maya en particular eran también seres altos que parecía que su piel estaba hecha como de madera sus barbas y sus cabellos eran como raíces de de árboles no son en no como no 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 pero son muy muy ligados a la naturaleza y tienen ojos de obsidiana pero estos al igual que algunos elfos según lo que yo pude investigar corrígeme si estoy mal también ellos eran brutales contra los hombres sobre todo cuando se metían a bosques a talarlos los los balames acababan con los seres humanos los detestaban decían que olían horrible y los atacaban y luego decían los mayas que en en la parte sobre todo la parte sur de méxico donde estos árboles muy altos que los balames que eran digamos hombres bueno seres antropomórficos como de dos metros y medio muy altos se trepaban en las copas y se mecían en las copas mientras cantaban y escuchaban los cantos del amanecer está padrísimo oye y eso me lleva perdóname me lleva un cosa de tamaños me hiciste acordar me encanta y quiero platicarte de los gigantes y de los enanos de los dwarves empezando diciendo que en la mitología nórdica los gigantes no eran altos no eran grandes no eran gigantes eso se inventó después no eran de tamaño grande eran se llamaban devoradores tenían otros aspectos pero ser gigante no significaba que era gigante de tamaño era gigante de otros aspectos y igualmente los dwarves los enanos no eran eran de tamaño normal eso es algo que se inventó después y se le aplicó porque porque tenían su percepción o su descripción de los dwarves era una fuerza de igual que eran súper poderosos y mágicos tenían como diminutas cosas tenían menos algo tenían menos capacidad de cosas y por eso se proyectó que deben automáticamente ser más chiquitos pero tradicionalmente no lo eran eso sí no lo sabía ahí sí me volaste porque fíjate la tradición de enanos de este lado solamente opera del sur del centro sur al sur en las mitologías yo no he encontrado a lo mejor me pueden alguien que nos está viendo este y ya estoy leyendo todos los comentarios de verdad mil gracias por todo lo que están diciendo ya los comentaremos ahorita créanme estamos bien al pendiente de ustedes queremos nutrirlos de 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 esto y nos estamos nutriendo pero yo créan los enanos si son más seres más parecidos a estos elementales no que están más relacionados con la tierra con las rocas con el agua tenemos dos muy claros los chaneques no que son aquellos que juegan en los lugares peligrosos así es la traducción y del lado de los más están los alushes y los acáches pero no son la tradición no son seres de una mitología que provenga de un mito creacional sino que los hechiceros mayas crearon a los alushes y crearon a los alushes el alush digamos es está hecho con un barro rojo muy bonito y le van poniendo gotitas de sangre de diferentes animales gente buenos por ejemplo los en las piernas le ponen una gotita de de sangre de venado para que alush pueda ser muy muy veloz y pueda saltar o le ponen en los brazos una gotita de 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 sangre de mono para que pueda treparse y en el pecho le ponen una gotita de sangre de jaguar para que sea valiente y en los ojitos una gotita de ojo de de sangre de lechuza para que vea en la noche y por corazón le ponen un grano de maíz tierno para que se alimente del maíz tierno y cuide las cosechas para que no tenga para que no tenga hambre cuando esté salvando el mundo pero los acáches que los hacen los brujos malos los hacen de un lodo negro que está generalmente mezclado con mieses y con cosas terribles no y les ponen igual gotas de sangre de en este caso de serpiente de tarántula de de seres perversos y le ponen en el estómago en el corazón este un maíz de de grano podrido y este se encarga de pudrir las hechas exactamente no el vómito de la cache por ejemplo es es cuando pudre todas las las cosechas los duendes y los sueños tienen esta connotación y fíjate que los gigantes de este lado están los gigantes míticos y gigantes que supuestamente si convivieron con con la parte más humana lo que son los kinametsin los kinametsin supuestamente existieron en el centro de méxico y fueron vencidos por una ramificación de los de los olmecas que llegaron al centro que son la cultura madre de este lado y los vencieron los pusieron borrachos una noche porque están eran tan grandes tan poderosos que los dos ya no podían con ellos y un día se pusieron de acuerdo hay que poner borrachos estos porque si no no vamos a poder con ellos les dan pulque no como sería en el caso de de ustedes el 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 este el agua el agua miel este bueno aquí pulque toma tu pulque este está muy bueno y se los echan y oye y está interesante eso de la que 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 mágicamente creados y sabe dónde vienen o sea los gigantes de la mitología vikinga fueron los balanceadores fueron no o sea no fueron enemigos de los dioses sino fueron el balance y se llevaban muy bien y por ejemplo digo no sé sabías que odín es medio gigante o sea su su es medio yotnar medio gigante y digo este tor es tres cuartos gigante y nunca se habla de eso pero estaban muy mezclados y mingleaban pero como que cada uno lo suyo pero existían ambos y los gigantes eran muy poderosos pero en su pedo y los dioses en su pedo y había un balance en el mundo por eso fíjate o sea y y y eso como a ver una pregunta las las los monstruos vikingos monstruos vamos a ver de los de los de los duros no ahí no son durísimos o sea de verdad guau no ya que bruto a mí por ejemplo el mito de veo wolf me parece una locura y bueno ya tú nos contarás un poco más pero en la relación vikingo guerrero vikingo monstruo había ese enfrentamiento de del héroe contra el monstruo porque antes de entrar ese tema sabes que de este lado no ok que hacían aquí los monstruos entonces pero digamos que las sagas épicas que hay son pocos los hay hay enfrentamientos de héroes contra monstruos contra dragones de hecho contra serpientes gigantes contra los kinametsing que son estos y demás contra varios pero digamos que no es lo habitual de encontrar en las mitologías el enfrentamiento del héroe al monstruo lo hay lo hay por supuesto ok uno de los grandes que me gusta mucho es el exam es un dragón que había en unas unas ruinas en la parte maya de una ciudad que se llama oshkintok era un dragón terrible que controlaba la mente de la gente y un guerrero que precisamente es armado por una de las diosas que se llama ishell le da una lanza de palo y le da un saco de flores y con esto él se enfrenta a este dragón y lo mata pero quería preguntarte del lado vikingo cómo está esa relación hombre héroe contra monstruo que sí oye qué interesante eso de la de la espada quedó del del de este palo porque en la mitología está también el famoso este speer cómo se dice la lanza de la lanza de odin que se llama gumnir sí y es súper digo espero muy similar que loco oye pues eso la relación hombre monstruo fíjate que en la saga vikinga fíjate que no hay muchas batallas entre el monstruo principal y el héroe principal las únicas grandes famosas batallas son las que suceden en ragnarok que es el fin del mundo y fin de los tiempos donde thor se se batalla con el serpiente gigante jormungandr y odin se pelea con fen fenrir que es el lobo 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 sí bueno y ambos son hijos de loki por cierto pero pero el tema y que esos son las únicas batallas de máximo monstruo máximo héroe y termina en el fin del mundo pero el día a día todos los monstruos negativos de la saga vikinga eran ahí estaban y cuidado o sea te venían y te llevaban y te hacían maldades y te mataban o como los famosos los draugar que te encantan los zombies vikingos ellos existían nomás para proteger sus tesoros en la muerte y vengarse de los que le hicieron mal en la vida pero eran nomás te daban venían a matarte y hacerte daño y no había nada que hacer o sea ni modo a mí los draugar me encantan te puedo decir que soy fan los estudié mucho porque yo estaba haciendo investigación sobre el tema zombie no en general un escritor que admiro mucho alberto chimales pues a raquel me acuerdo que escribieron sobre esto y vi varios lives de ellos hablando sobre el tema y me empecé a pensar qué pasa no hay el tema zombie en en méxico muerto viviente en méxico me refiero a las culturas prehispánicas y sí 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 lo encontré y lo encontré brutal hay hay dos en particular pero unos que se llaman kimen no entendiendo a estos draugar como esto que dices son muertos vivientes que vienen casi en términos de una venganza no de recolectar lo que me quitaste y vengo por ello en este lado no en este lado los kimen que significa cadáver en maya son un producto de un demonio los lo que es una especie de enfermedad creada donde el 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 me dio mucha risa ana karen dice lo que es un loquillo el paréntesis para para saludar a gente de argentina de colombia son de chicago de aquí de san luis potosí de saltillo de puebla de tamaulipas también nos están viendo de estado de méxico desde hermosillo guerrero ciudad de méxico este más en ciudad de méxico gracias a todos voy a tratar de mencionarlos a todos muy rápido hice ese pequeño paréntesis solamente para decirles estamos bien al pendiente de ustedes los kimen son estos seres que los infectan con una pequeña mancha en la piel y esta mancha empieza a crecer y te pudre el cuerpo y el kimen va avanzando y todo lo que va tocando lo va pudriendo pero no solamente otros seres humanos te toca un kimen te pasa esa mancha y tú te conviertes en un kimen pero además si tocas una cosecha si tocas a un animal si tocas a el agua de un río la pudres ahora imagínate esta locura no de estos estas hordas pero yo conozco uno en la vida real se llama kimen kardashian está contaminando el mundo con pura porquería oye que quedamos que no va a ser el terror está quedamos que hacer mitología como 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 no conté perdón me pasé de terror por favor de la gente ya se empezó a desconectar la gente pero hablando de los de los draugas no sé cómo están los kimen porque lo que me hace muy curioso lo que me estás contando que la mayoría de los monstruos lo que son creados mágicamente o creados con una gota o creados creados por alguien y eso es un diferenciador muy importante porque en la saga vikinga están son parte del del concepto son parte del equilibrio y por ejemplo los los draugas que son tienen estos poderes que pueden cambiar de tamaño volver a su voluntad pueden nadar a través de la piedra atraviesan piedra eso no sé si nadaban a través de la piedra y así salen de sus tumbas porque si no como lo explicas entonces hacen eso y los podías si los podías destruir los podías o quemar ok o los podías no sé mal no sé mal decir y algo algo que se arrepientan y regresan a su tumba pero la única manera realmente para destruirlos era quemarlos porque todo lo demás no se moría entonces a ver aquí viene un tema bien interesante los kimen no se sabe exactamente cuando surge el ver kimen se sabe que fue un demonio maya una especie de señor de la inmundicia el que hace un hechizo y crea a los kimen y sale esta horda que está destruyendo todo esta es una de las de las cosas contra ellos pues con que lo cortes y un pedazo de esa sangre te caiga te infectaba era imposible detenerlo no los hechiceros intentaban hacerlo no podían entonces aparece uno de los seres más bellos que tenemos en nuestra mitología que es el sip el rey de los venados es un venado tan grande como un caballo que tiene unas astas enormes negras grandes en las que tiene engarzado o ensartado un panal pero un panal de abejas de fuego entonces este este ser es el equivalente al unicornio maya no es hermoso es gigantesco se hace bruma es muy difícil encontrarlo y este panal estas abejas de fuego hacen algo que es mágico la miel de ese de ese panal de abejas de fuego es una miel que parece fuego líquido es capaz de curar cualquier enfermedad que sea del cuerpo de la mente o del espíritu también el toque los kimen entonces entonces el gran mito es que un guerrero para acercarte al 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 sip era muy difícil porque las abejas te atacaban si tú no tienes el corazón puro el sip permitía que te quemaran hacia un remolino de fuego alrededor tuyo te calcinaban era tremendo hasta que un 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 cazador su hijo estaba infectado ya con la mancha está terrible todo se acerca y él ofrece su vida dice no importa que me dame una sola gota para poder salvar a mi hijo y en ese momento las abejas de fuego lo envuelen en fuego y él está quemando vivo y sigue diciendo por favor salva mi gente y en ese momento cuando él está tirado en el piso imagínate ya está prácticamente carbonizado a punto de morir el venado gigante baja la cabeza hay una pequeña gota y en ese momento la la piel quemada se cae como un cascarón y abajo su piel normal y tiene en las manos miel y dicen que fue la batalla más bella jamás librada y me estremece decir pues las flechas las lanzas y las espadas no mataban sino que al estar impregnadas con las la miel del sip curaban guau que cool que cool pues los vikingos hubieran podido usar muy bien unas de esas abejas de fuego para combatir los draugas les hubieran caído de perlas y más yo soy fan te insisto soy fan de los draugas de verdad o sea me parece una figura brutal sé que piratas del caribe está inspirada en ellos guau que está inspirada en ellos guau oye pero ese es un es muy tema eso lo que lo que diste al principio ramón de que la mayoría de los monstruos son como negativos y son de miedo y eso es algo que realmente yo he estado tratando de pensarlo llevo semanas en como que tratando de encontrar ese tono negativo y feo y de miedo pero la verdad es que la mayoría de los monstruos y personajes de la mitología escandinava escandinava son más bien chistosos o sea son chistosos pero digo tienen todos tienen su lado macabre y mi ejemplo mi favorito es el ratatosker ah bueno claro claro una ardilla una ardilla que corre en el árbol de vida para arriba y para abajo es el mensajero entre el águila sabio y el dragón que está cuidando el ultramundo y pasa los mensajes entre ellos pero dice la leyenda que es malvado y lo que trata les cuenta mentiras y está tratando de causar una guerra para que todo el árbol se destruya a poco eso si no lo sabía el ratatosker si por supuesto el ratatosker o sea y es es un personaje cómico es un personaje harmless que le va a hacer daño es una ardilla pero está manipulando el universo bien loco no hay sino otra vez pero te insisto es que ese tema de desconocimiento pero a la vez de admiración porque yo creo que que toda la gente que nos está acompañando de verdad otra vez gracias a Tijuana a Tlanepantla a todos pues este yo creo que estamos todos fascinados escuchando de por qué de verdad que la mitología la mitología este nórdica yo creo que es de las mitología más queridas yo me atrevo a decir que incluso quizá la más conocida del mundo por un tema romano quizá y por muchas cosas pueda ser la griega pero yo creo que las mitologías más queridas del mundo es la nórdica o sea mucha gente siente admiración por este pueblo en ese sentido y fíjate hace un rato que hablas de Fenrir ¿no? de este loco del gran lobo y dice bueno ¿dónde está la similitud? ¿dónde puede encontrar una similitud a Fenrir? no la encontré ok encontré lobos, lobos importantes de este lado como es el caso de los cadejos que son dos lobos uno blanco y uno negro uno bueno y uno malo que son muy es un mito muy conocido sobre todo en la parte centro-sur de México y se va hasta Centroamérica ok pero no este gran lobo del apocalipsis este lobo tremendo ¿no? que no encontré encontré figuras tremendas enormes también pero nunca una como esa ok pero aquí te va aquí tengo un dato que a lo mejor lo puedes juntar con esa búsqueda y a ver si te abre otras puertas porque lo que hay que entender y no sé mucha gente no sabe que los dos principales monstruos de los vikingos que eran justamente Fenrir el lobo y el famoso Jörmungandr el serpiente ambos fueron creados por Loki y eran bebés o sea cuando se crearon eran chiquitos y eran pequeños y eran tiernos y amorosos y cuando empezaron a crecer ambos fueron abandonados o sea en caso del serpiente cuando empezó a crecer Odín lo tiró al mar para que ya no cause problemas por acá o sea que ignorancia ¿no? que manera de es como el mundo moderno que pues tiramos el plástico para allá la basura para allá alguien más lo va a limpiar Odín hizo lo mismo con ese este víbora que luego creció al tamaño del mundo y pues se quiso vengar de sus malos padres que lo abandonaron y mismo pasó con Fenrir es un lobo que criaron y abandonaron a su suerte y luego pues quiso vengarse y estos son la culminación de todo el mundo vikingo sus propios creaciones los destruyen los destruyen o sea terminan siendo los propios jueces y verdugos de tus acciones exactamente en el tema de la serpiente ahí sí hay dos seres muy interesantes el Jormungandr es yo creo a mi punto de vista correcto estoy mal el ser más conocido posiblemente de la mitología nórdica inmenso, tremendo, el fin del mundo la serpiente que se devora a sí misma de ahí sale el uroboros de ahí salen muchas cosas ¿no? y que permean en muchos lados del mundo aquí tenemos un monstruo tan grande en términos de tamaño porque lo describen del tamaño del mundo ¿no? que fue Sipactli pero esto al revés no es el final del mundo sino el principio del mundo una especie de iguana gigante que se llama Sipactli que vivía en un mar en un mar inmenso que no sabemos dónde es si ese mar es el cielo si ese mar qué es y devoraba a los dioses cuando nacían entonces tuvo que haber una alianza entre dos dioses entre Tezcatlipoca que hablábamos hace un momento el dios del espejo negro y su hermano Quetzalcóatl solamente ellos dos juntos combatieron a Sipactli y era tan fuerte que no podían ganarle incluso ya a los que les gusta mucho el tema de las transformaciones y demás pues Quetzalcóatl dicen que su tonali y su nahuali lo hacían convertirse en una serpiente emplumada este dragón inmenso de este lado ¿no? y Tezcatlipoca se transforma en un jaguar negro y aún transformados y todos no podían con este monstruo hasta que en algún momento Tezcatlipoca se corta un pie y lo avienta como carnada entonces Sipactli come ese pie y logran vencerlo dicen que el golpe final lo hace esta Quetzalcóatl y logran vencer a Sipactli y con su cuerpo crean los cielos el mundo y el inframundo pero de esta figura de lagarto de serpiente que viene este mito de creación destrucción y eso me parece si bien no una similitud porque uno es el fin del mundo en este caso es el inicio del mundo si el tema de estas serpientes reptiles dragones que interesante que en todos lados hay con ustedes hay muchos dragones un montón si y fíjate que ahorita tengo que ampliar un poquito el tema del fin del mundo porque los vikingos eran fieles creyentes de que el mundo es reciclativo o sea es cuando termina vuelve a nacer es decir se podría entonces argumentar que también el Jörmungandr es el comienzo inicia el mundo inicia el mundo destruyéndolo inicia un nuevo mundo por eso la representación de mordiéndose la cola exactamente ah correcto entonces digo te destruye el mundo todos se mueren pero vuelvan a nacer vuelvan a nacer vuelvan a nacer y el mundo vuelvan a nacer y eso eso creyeron los vikingos que el mundo destruía era inevitable era el destino pero vuelven a nacer así que no nos preocupemos de ello en esta gran batalla final que además es super heroica super épica todo lo que lo que hay eso es increíble increíble fíjate que no en este lado no hay una gran batalla final si se habla de una invasión muy interesante hay unas seres que se llaman las Tsitsimime que son estrellas malignas así les conoce como estrellas malignas y que cuando bajan al mundo nuestro decían el único mundo decían así los aztecas este a la náhuac bajan en forma de especies de mujeres cadáver que son tremendas y cuando ellas bajan significa que viene el fin del mundo y hay profecías del fin del mundo como que viniera un cometa como que las Tsitsimime anduvieran por las calles como que una mujer trajera una pequeña cuna en los brazos y gritara hay mis hijos donde los esconderé hay mis hijos que será de ustedes el mito de la llorona no es como lo conocemos es un mito muy distinto y habla sobre el fin del mundo prehispánico que es la llegada de los españoles esto ya es una derivación distinta cambia por otro lado completamente porque supuestamente ese mito de la llorona habla algunos dicen que es la la coatlicue la diosa madre de la parte del centro del altiplano que está precisamente con una cuna o uno dice que es una daga varía el mito y que está diciendo eso no dice hay mis hijos por el tema de esta versión que luego surge de esta mujer enamorada y que ahoga a sus hijos no más bien trae una cuna vacía donde dice hay mis hijos donde los esconderé o sea hay mis hijos para prepararse oye y fíjate lo que me encanta lo que me encanta aprender de ti Ramón es que hay tantos temas tan como positivos y que me iluminan y las hay como que tantas cosas hermosas y eso en la saga vikinga no los hay digo hay ciertos ciertos seres que lo son pero en general el contexto es gris y pesimista y como que muy real y sabes que lo pensé y lo he analizado y creo que viene de una simple el simple hecho que la gente prehispánica vivían en bajo el sol había calor había mangos en los árboles y limones y pájaros bonitos y muchos ruidos en la selva y los vikingos vivían en la lluvia en la nieve en la gris y el frío o sea entonces pues no te da tantas ganas de imaginar cosas bonitas y flores hermosas más bien te adaptas y aceptas tu destino y ni modo la vida es dura y la vida es cruel para que lo batallo nomás lo acepto y vamos a darle adelante entonces como que esa noción diferenciador creo que es muy importante y me encanta porque sí y permite creo que la luz de lo prehispánico permite también lo negativo tan fuerte sí también los miedos justo los miedos estaban como que más en el medio de todo y los prehispánicos estaban muy acá y muy acá ok pero me hace mucho sentido lo que me dices porque una de las cosas que hace a las razas vikingas tan fuertes es sobreponerse a todo porque la lucha por la vida era constante en cada minuto en cada segundo de tu vida ¿no? desde el desde el nacer ya era una batalla tremenda nacer en un lugar tan frío tan inhóspito donde la comida es poca donde por eso eran grandes agricultores porque tenían que sobrevivir y por eso grandes exploradores y por eso los mitos son una consecuencia clara de su vida como de este lado como dices sí aquí todo era muy fértil aquí comida nunca faltó la pobreza era un tema muy distinto la pobreza es moderna por decirlo de alguna manera o sea obviamente había gente pobre y había gente noble claro pero pero cambia el contexto y en efecto sí creo que por eso quizá estamos dándole un clavo pero que por eso quizá de este lado el control tenía que ser mítico y del otro tenía que ser esperanzador tenía que hacer una promesa y de este lado una contención un espera quizá por ahí estamos quizá por ahí venga algo sería sería bueno dar una segunda vuelta a esto para pensar quizá un poco más sobre esto porque en efecto hay muchas similitudes o rasgos humanos pero en contexto tiene razón y las implicaciones a nuestras vidas hasta la fecha de hoy son impresionantemente fuertes y creo que ese da para otro programa de hablar como el impacto que tiene y todo esto lo que nos ha afectado pero yo creo que esa diferencia de los monstruos y personajes es de que hay tanta diferencia altibajos de miedo y positivismo y en los vikingos es aún el más banal que digo yo creo que el personaje más banal es que era el espíritu del río un chavo que tocaba el violín y y si le y si le sacrificabas una cabra te enseñaba a tocar violín muy bien y si no le sacrificabas una cabra nomás te mostraba las notas o sea ¿qué es eso? bueno si ahogaba te sangraba los dedos también ¿no? te hacía tocar violín hasta que te sí hasta que te dolían los dedos y te sangraba los dedos pero aprendiste a tocar el violín pero entonces lo que hacía es que si le caíste mal ese día te ahogaba bueno principalmente niños y mujeres ahogaba entonces es obviamente es un es un una excusa para explicar que alguien se ahogaba y mucha gente seguramente se ahogaba porque era pues el Fossen Grimmel no le quiso enseñar a tocar violín pero es muy banal es muy banal es como muy muy tangible muy humano muy entendible y no es ni mágico no es ni ni fantasioso no es luces brillantes ni estrellas bajándose es un güey tocando violín en el río y eso para mí es como vikingos eran tan prácticos tan todo era tangible hasta Odin ambulaba entre la gente podías charlar y echarte unas chéves con Odin el dios máximo si aquí no no podías pensar que de pronto Quetzalcóatl ¿no? o que Tezcatlipoca o del lado de los mayas que no sé este Ischel o de pronto este Itzam este Itzamna perdón estuviera con no no eran seres brutales claro eso es un gran diferencia no venían a echarte un pulque contigo no 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 convivían entre ellos las hay muy pocos momentos de interacción dios hombres de este lado muy pocos los hay pero hay pocos y eso es el gran diferenciador porque los vikingos era diario eran los dioses vivían con los humanos en los humanos interactuaban se mezclaban o sea eran los vikingos podían decir oye me acabo de acostar con tal dios claro y decía órale bien por ti claro eso me encanta digo yo no sé supongo que que hay investigación seria en esta serie de vikingos este que de verdad como hemos disfrutado esta serie y ahí está eso que decías como los dioses estaban ahí y y se acostaba esta diosa con él o venía de pronto Odín y y y se echaba como dices ¿no? un hidromiel con el otro y decía Skol ¿no? y y vámonos ¿no? este sí claro ese es un gran diferenciador y y y y sí los dioses todo mezclado o sea uno que quiero oye último mencionar son las valquirias las valquirias digo porque eso sí lo conoce todo el mundo los valquirias por lo menos en alguna noción pero las valquirias eran estas mujeres poderosísimas que colaboraban que colaboraban con Odín para llevarse los guerreros muertos a Valhalla a Valhalla pero no eran transportadores no trabajaban para Odín trabajaban con Odín y lo que sí hacían y muy poca gente sabe tenían poderes mágicos que ellos elegían quién moría en batalla imagínate espectadores viendo la batalla decir ese guerrero véngase para acá muerto o sea y ese ese está bien guapo muerto vente para acá o lo que sea la razón pero era su propia voluntad entonces si tú estabas en una batalla lo que más temías como vikingo no era el enemigo ni la muerte era que los valquirias te escogieron a ti antes de tu glorioso muerte que bruto wow 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 esto es maravilloso de este lado no no tiene oye déjame hago un paréntesis rápido mira estoy viendo preguntas les voy a pedir si quieren hacer preguntas nos mandan saludos de Puebla te mandan saludos desde Guadalajara y Yucatán San Luis Potosí Estado de México Campeche Tlaxcala Hidalgo este desde Cuba desde Guadalajara también Colombia Oaxaca este Villahermosa Puebla Puebla Córdoba en fin todos muchas gracias también si quieren haceros preguntas nos queda un poco de tiempo ya llevamos una hora ¿cómo se nos va el tiempo en otra? wow en un ratito es que nos encanta estamos hablando que nos apasiona nos encanta y además es un tema mágico literalmente oye me está diciendo aquí mi hermana que está conectada que hagamos un un meet and greet con Tero y Ramón aquí en Yucatán o en Querétaro o en Ciudad de México o donde quieras lo podemos hacer invitamos a la gente y platicamos abiertamente todos vestidos de vikingos o prehispánicos ya oye yo tengo que ir de Guerrero Águila o yo tengo que ir que no sé de que me pondré unos cuernos para engañarlos a todos oye saludos a Mexicali a Houston Panamá Mérida Hidalgo Ciudad Juárez este España desde Madrid a todos claro bárbaro bárbaro y la verdad es que no pues hablamos de de yo creo que que en una conclusión no sé si quieras contestamos un par de preguntas que nos quieren hacer ¿te parece bien? me encanta me encanta mientras elegimos las preguntas y nos las hagan oye Ramos me ocurrió están diciendo vengan a Mexicali vengan a Aguascalientes hagamos una gira hagámosla 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 porque no digo a ti te encanta viajar a mí me encanta viajar yo tengo que generar contenido porque ya sabes que el tema es estar viendo cultura hagamos una gira podemos hacer estas mesas quizás de debate de ambas culturas platicarlo creo que no sé he visto que les ha gustado mucho el contenido a la gente podemos visitar un par de universidades en algunos lugares y hacemos una gira y llevamos esto traemos algunos expertos que nos dejan en silencio total pero no no estaría genial estaría tan difícil como terminando nos empezamos a poner de acuerdo yo creo que le debemos a toda la gente que nos echa el honor de acompañarnos una tercera donde yo creo que esto que decías de las implicaciones actuales de dónde estamos cómo estamos qué es hoy yo creo que eso sí se lo debemos a toda la gente que nos ha acompañado este tiempo y podemos empezar a planear esa gira creo que estaría interesantísima a lo mejor se me ocurre pero que hables tú sobre mitología nórdica hable yo sobre mitología prehispánica y concluyamos haciendo este ejercicio de encontrar estas similitudes estas conclusiones escuchar a la gente y aprendizajes de qué tenemos no repitamos el error de abandonar nuestros hijos al destino porque te van a venir a morder la cola de vaca la cola de vaca o los drogarts te van a venir aquí a pedir cuentas o llegará un momento en donde este se te aparezca una luz y te diga te has portado un timen te viene a contaminar si no si está padrísimo no hay tanto tanto que ver y me encantan las similitudes me encantan las diferencias me encanta que al final somos humanos y al final no importa de dónde venimos traemos las mismas creencias todo está aferrado a la tierra al sol las estrellas lo que podemos ver lo que podemos compartir no importa en qué lado del globo te encuentres exactamente y nos hace humanos y nos hace nos hace tratar de encontrar el sentido como decías tú no abandonarnos y tampoco dejar de sentirnos impresionados por la vida misma en lo que crea cada quien si crees en un dios o en otro eso para mí me parece algo completamente secundario maravillarnos por la vida por esta existencia por este momento otero que podemos compartir con todo el cariño con un hermano escritor como tú estamos en la misma editorial con la misma agencia con los mismos sueños y compartir esto sería algo padrísimo y creo que que la gente que nos ha hecho el honor de acompañaros veo veo por los comentarios que sería algo bonito no se tengan alguna pregunta alguien que quiera hacer una pregunta pero hay una el Ragnarok fue la última batalla de los dioses así es la respuesta a esa pregunta Francisco gracias es que si es la última batalla de los dioses es cuando Odin muere batallando con Fenrir y Thor muere batallando con serpiente grande Jormungandr y el mundo se termina todos se mueren pero vuelve a renacer en la mitología vikinga es eterno el mundo renace 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 infinitamente y pero lo curioso es se repite igual se repite igual Ragnarok termina el mundo y pues luego renace y luego viene otro Ragnarok y así para siempre entonces los vikingos poco se preocupaban por el fin del mundo porque simplemente sabían que viene otro que venía otro segunda temporada segunda temporada o tercero cuarto quinta o las que vengan eso y fíjate que estaría padre yo creo que en esas implicaciones podríamos hablar de los guerreros creo que es muy interesante mucha gente no sé que nos platicas de los berserkers de cómo era el tema quizá yo pueda compartir eso un poco sobre los guerreros cómo era esta esta forma de verlo puede ser interesante también pero creo que esto esto lo podemos hacer hacerlo hacerlo mucho creo que que nos están agradeciendo mucho gracias a todos por todos estos bonitos detalles bonitos mensajes que le mandan tanto a Tero como como a su servilleta y este Tero no sé si quieres decir algo más si hay alguna pregunta más que quieran hacer si aprovecha si hay una pregunta este y bueno ahí acaba mira Luis Ramírez dice se puede decir que el Valhalla es un renacimiento y por eso se han hablado tanto por el vikingo en batalla no el Valhalla no es renacimiento es vida eterna entonces tú lograbas entrar a Valhalla te pasabas toda eternidad tomando agua y rumbeando con Odín todo el resto de eternidad no importaba Ragnarok ya no te molestaba Valhalla es aparte y es curioso traté de investigar si Valhalla también se destruye en el Ragnarok y no hay mención de eso entonces hay una paradoja bien rara entonces pero si lo mejor por eso los vikingos eran tan valientes guerreros porque sabían que si luchan valientemente y mueren en la batalla van a Valhalla y están cubiertos por toda eternidad oye aquí Samuel Rojas hace una pregunta bien interesante dice que puedo mostrarla dice el que que tan cierto es que se que pueden compartirnos que la cultura prehispánica fue influenciada por la cultura nórdica y lo hablamos la otra vez un poquito recuerdas adelante por favor daré mi parte hay muchas teorías muy fuertes la academia lo resiste pero hay muchas teorías porque los vikingos navegaban por todo el mundo y hay pruebas contundentes que llegaron a Norteamérica mucho antes de Cristóbal Colón y nadie más y por ende por qué no haber llegado también más al sur en el continente americano entonces la teoría dice que llegaron los vikingos a la costa de México y pues eran impactantes se veían diferentes diferentes colores de piel ojos claros lo que quieras y eso pues detonó muchas leyendas y dicen que hasta les enseñaron a cultivar les enseñaron muchas cosas y esta información está está fomentado en también la mitología local no se sabe no hay pruebas de eso y como los vikingos construían todo de madera eso no aguanta no dura la única que puede aguantar es un pirámide gigante hecho de piedra puede aguantar los milenios pero algo hecho de madera y cosas reciclables que usaban en los nórdicos pues no no aguantan entonces no hay pruebas pero por qué no deja tu imagínación volar y imagínate que sí y yo complementando lo que dice Tero mira las serpientes vikingas y tú ves las embarcaciones vikingas en la parte en frente los dragones vikingos tienen similitudes tremendas con nuestras serpientes emplomadas es muy posible que incluso la parte de iconografía si tú ves la parte toda la iconografía vikinga con la iconografía de nosotros hay muchas similitudes sobre todo después ¿no? en las etapas del centro y que fueron yéndose hacia el sur tenemos tenemos mucho entonces yo diría una cosa que no lo duden a ver la teoría de que de que los españoles fueron los primeros en llegar a este lado de Europa yo creo que está muy lejana y hay muchas pruebas que los vikingos llegaron primero que hubo esta comunicación y que hoy por hoy date cuenta que es muy fácil que nosotros nos comuniquemos date cuenta esta conversión como fluye te da te dice te habla mucho de 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 cómo de cómo pudo haber sido sin lugar a dudas creo que es una teoría que hay que darle mucho peso investigación soñar como lo dice pero yo así lo creo también pero además no es difícil encontrar las pruebas de esto yo creo y fíjate que algo que ahorita pongo en la mesa qué tal si los vikingos vinieron y se llevaron símbolos de aquí para allá también también eso es maravilloso también claro porque esos eran los vikingos o sea recordemos ellos también eran grandes comerciantes traían y llevaban para todos lados entonces sin duda así fue no yo creo que una de las cosas más valiosas es encontrarnos en esto para que todos crezcamos todos sentamos admiración por nuestros pueblos por nuestra cultura por lo que somos y es lo que queremos presentarles Tero y yo cuando recién platicamos sobre esta posibilidad era justamente esto compartirles eso porque al final recuerden que todos somos habitantes de este pequeño globo que está flotando en el espacio todos somos lo mismo todos somos unidos no importa el color de piel no importa el género no importa tu raza ni cultura nada todos venimos del planeta tierra todos somos lo mismo aquí estamos y no hay escape no hay colonia en Marte tranquilos hay que arreglar este mundo y eso se logra con la unión el conocimiento y ignorando la ignorancia haciéndola a un lado pero cómo te pueden seguir búsqueme búsqueme en instagram como cocotero sin coco y este y los invito a todos por favor leer mi libro la vida es un castillo de arena les va a encantar habla justo de filosofía y cosas este pero cocotero sin coco o en linkedin como terro molis linkedin es lo que más uso pero este búsqueme encantado de seguir la conversación y lo hagamos tuyo también ramón seguro y oye me gustaría porque mucha gente está muy interesada en lo que comparte todo que un día cuando terminemos este ciclo de leyendas dioses creencias y demás de la cultura vikinga con las culturas prehispánicas hablemos de tu libro me encantaría que platiquemos que la gente que me sigue en esto que me ha hecho este honor de seguirme por lo que les comparto te conozcan que sepan de qué habla tu libro que sepan cómo la vida cambia todo el tiempo me encanta me encanta sería que algo maravilloso si me permite eso me encantaría poder poderte esperar aquí y que hagamos eso con gusto con gusto porque digo esto Ramón tú lo sabes como lo mencionaste esto nació naturalmente nos topamos así un mago mexicano y un mago finlandés sigamos haciendo magia encantado hagámoslo así pues oigan gracias a todos por habernos acompañado Tero hermano vikingo gracias 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 lo aprecio mucho te mando un fuerte abrazo sabes igualmente Ramón que te quiero y hagamos hagamos esto grande grande y a todos a todos los que nos acompañaron que estuvieron aquí este todos sus comentarios todo lo que hicieron por estar con nosotros este mi esposa está diciendo que quiere tu libro ya conocerás a Bárbara te he platicado mucho de ella aquí anda con nosotros a todos este gracias Celia gracias Mari me tardaría mucho no quiero ser este irresponsable quiero darles a todos un abrazo de corazón Tero últimas palabras algo para despedirnos un abrazo a todos y gracias realmente por acompañarnos gracias a ti Ramón por permitir este espacio sigamos teniendo estas conversaciones que fomentan la imaginación que fomentan las ganas de desarrollarnos de ser mejores de vivir una vida más plena y amorosa así que sigamos adelante gracias sigamos con todo a todos buen camino caminantes disfruten la vida disfruten la noche y estamos en contacto que tengan bonita noche